Bueno, en los números parece que una parte y otra tampoco están demasiado de acuerdo, ¿no? Se acercan, pero no tanto. AMSAFE dice que el 80% de los docentes está vacunado y están faltando algunos trabajadores en pequeñas localidades y también profesores del nivel superior. Y en el Estado aseguran que es más del 90. Eso lo dijo esta mañana, por ejemplo, el Ministro de Trabajo de la provincia. Y que desde hoy se estaría convocando, dando los turnos a los profesores y asistentes escolares del nivel terciario. Los que desde mañana tendrían que ya vacunarse en el Centro de Educación Física número 29. Pero desde ese lugar están solicitando que se comuniquen en las primeras horas de la mañana para saber si están las dosis correspondientes a cada turno. Por ahora, lo que nosotros desde acá podemos informar es que mantener la presencialidad es el objetivo del gobierno de la provincia. El gobierno sigue firme en su postura respecto de la presencialidad. Se garantizan las clases en las aulas. Es una prioridad mantener el vínculo docente-alumno. La provincia está decidida, como lo vinimos diciendo desde principios de año, a sostener la presencialidad en las escuelas. Las escuelas constituyen un lugar cuidado. Se trabaja en el seno de cada una de ellas en función de un protocolo sanitario que fue discutido y fue analizado tanto en instancias nacionales como en instancias provinciales con cada uno de los sindicatos que representan a los docentes del sector público y privado. Además de ello, en el marco de lo que fue la discusión paritaria, se previó en primer lugar los hisopados gratuitos para todos los docentes y en segundo lugar una campaña de vacunación intensiva para el sector docente que ya prácticamente ha cubierto a la totalidad de los mismos. En este contexto es que nosotros sostenemos la presencialidad. El año pasado, de alguna manera, lo que fue el proceso de virtualidad en las escuelas dejó al descubierto la necesidad de ir a la presencialidad por la cantidad de chicos que perdieron el vínculo con la educación, por la cantidad de chicos que por una situación económica o socioeconómica no tuvieron la posibilidad de aprender y en ese contexto es que la regla nuestra es la presencialidad en las escuelas y la vamos a tratar de sostener hasta las últimas instancias. Dicho esto, mañana hay una reunión del Consejo Federal de Educación en la cual van a participar los gremios docentes también y en segundo lugar para tranquilidad, digamos, de los padres, de los alumnos y de los docentes en general. Si la autoridad sanitaria nos indica que en casos puntuales hay una situación de riesgo, lógicamente se la va a atender, digamos. Pero la postura de la provincia es sostener la presencialidad en las escuelas.